Cuando empezaste en TikTok, no titubeaste, no te dio miedo hablar de política por lo polarizante que digas lo que digas, la gente lo interpreta, lo toma mal, lo saca de contexto. No, porque mi contenido no empezó siendo educativo, porque mi contenido empezó siendo uno de golpeteo, uno de opinión, de este güey hace todo mal. Por eso, con más razón, más polarizante, nunca te dio miedo. Hasta que me amenazaron de muerte, y ahí tuve una conversación muy pesada con mis papás, en la que me dijeron, tienes que moderar tu contenido, porque no queremos que te amenacen de muerte. Y en ese momento fue cuando yo empecé a moderar más qué decía, qué no decía. ¡Guau! ¡Qué horror! ¿Cómo lo tomaste? ¿Te pegó? ¿Lo tomaste objetivamente? ¿Qué son las consecuencias que ya venías a venir? Fue un demaduro, la verdad, la amenaza, porque sí me pegó, pero fue una de las... Así como el video de Latinoamérica que te conté en un principio, ha sido otra de las cosas que me han ayudado a madurar como creador de contenido. Ha sido una de las cosas que me han hecho decir, oye, chance, el contenido que quieres hacer no es de golpeteo, de... Y no por miedo, ¿eh? O sea, me hizo darme cuenta de tú, 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 tú llegaste aquí porque querías educar, porque querías tener un contenido educativo que verdaderamente aportara. ¿En qué está aportando decir que tal gente es un pelafús tan bueno para nada, nalgazmeadas? Solamente porque no está de acuerdo con lo que piensas. O sea, no... ¿Te diste cuenta en algún momento que funcionaba más si eras polarizante, si eras de golpeteo? O sea, yo me le doy cuenta. El golpeteo funciona mucho más. Si eres absolutista y ves solo un punto... Tienes más éxito. Tienes más éxito y no... O sea, tanto mucho odio como mucho amor porque las personas son... Precisamente por eso, precisamente por eso yo tomé un camino que quizá no fue la apuesta más fácil, pero fue la que más convenía al México que quiero ver y al México que quiero formar y a la audiencia que quiero formar. Y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a abonar en esta polarización. Yo no creo que esto sea lo apropiado para México y decidí cambiar mi contenido y decidí hacerlo con el contenido educativo. Ese fue el punto de inflexión. Wow. Es que hablar de política es... Es una responsabilidad. Por más objetivo que quieras y puedas ser, siempre va a haber... Siempre se presta a malinterpretar, siempre se presta a... Pero eso lo asumes como parte de... O sea, eso es parte del boleto. Lo que yo no puedo darme el lujo de hacer es permitir que mi contenido sea contenido que polariza, que sea contenido que no construye un México mejor. Yo no puedo darme el lujo de hacer ese tipo de contenido. Sí. Habrá gente que crea que eso es lo mejor para el país, habrá gente que crea que ese es el mejor contenido que pueda ser. Oye, si tú crees que eso es lo bueno, adelante. Que abre debate de alguna forma. Sí, evidentemente. También es válido que haya ideologías, también es válido que haya gente que discuta, también es gente que haya gente que critica. O sea, pero ese no es mi tipo de contenido y si eso es lo que vienen a ver en la cuenta de Gerardo Vera... No lo van a encontrar. No es lo que van a encontrar. No es lo que van a encontrar.